Me toca con todo el orgullo presentar a un gran líder con determinación y mucha humildad para aprender. Un fuerte aplauso para nuestro primer ponente, desde Yehualica, Mauro Aguirre. Mejor de darse a dejar de intentar, aunque llame, que no es tan fácil empezar. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Bien. Un día dije a mi hermano en un seminario en Carlos, los quisiera ver acá arriba. Ay, perdón, carnal, ya te la quité. Pero bueno, para mí es un gusto, un honor. Bueno, de verdad que me hayan invitado, gracias por la confianza al equipo de Capillén. De verdad, como dicen ahora sí, esperemos que cada socio se lleve algo, de verdad, algo bueno de este seminario. Y pues, de mi parte voy a poner todo para que ustedes se puedan llevar eso. Este mensaje que pues a veces para mí ha sido un reto, porque hay veces que no creemos. No sé si tú creas en tu negocio o qué negocio tengas, pero yo vengo por la parte, ahora sí, a hablar de los hombres. Así que pues, una felicitación a todos estos hombres que hoy están aquí, que están aprovechando este día para venir a aprender y a escuchar. Y pues, ahora sí, como dicen a los que son premiados, pues también igual, muchas felicidades. Este, ahora sí, no se vayan con alguna duda. Tienen grandes líderes aquí, aquí al frente. Este, pregúntenle si hay alguna duda o alguna pregunta que tengan. Creo que todos están en la mejor disposición de apoyarles. Bueno, ¿y por qué creer para crecer? Cuando éramos niños, bueno, voy a poner ahí, cuando era niño yo tenía muchos sueños. No sé ustedes si, bueno, yo creo que ya, me siento ya, ya voy a casi a la mitad de vida que Dios me ha prestado y que me ha dado. Pero, yo sé que hay gente joven, pero pues también igual. Este, me gustaría, pues ahora sí, llévense esa pregunta. ¿Qué quería ser de grande? Bueno, yo vengo de una familia que desafortunadamente, pues ya nomás uno trabaja la pólvora. Pero nosotros trabajábamos la pólvora. Este, mi hermano Rubén, mi hermano César, aquí presente. Este, éramos, teníamos un empleo tradicional. Trabajábamos la pólvora, hasta que un día nos cambió la vida. Pero, pues, ahora sí, como dicen, hay que buscar nuevas oportunidades. Y, pues, yo quise ser un, era que ser, quería ser uno de los mejores coheteros. Pero, pues, hay veces que uno pone y Dios discone, respetando las demás religiones. Y para mí, eso es una. Y quería ser uno de los mejores coheteros. Y, pues, trabajé y trabajé y trabajé. Apoyé mucho a mi papá, ya que era, pues, el negocio era de él. Pero, pues, en la vida, ya tiene algunas sorpresas. Pero, bueno, ese ya sería otro tema. Y, pues, así quedó. Y hoy, pues, ya afortunadamente estoy en una gran empresa. Pero, pues, ahora se puede decir, este, ¿dónde quedaron esos sueños de mi infancia? Yo soñaba demasiado cuando era chico. Tenía, digamos, 10, 12 años. Tenía muchos sueños. Y así fue, así fue empezando. Ahora sí, como dicen en audio, llega la adolescencia y se conoce uno de las niñas y se acabó los sueños. Se quemaban. Pero, pues, bueno, pero, ahí quedan esos sueños. Hay veces que tenemos esos sueños de, pues, ahora sí, digo uno, ahora ya van creciendo otros sueños. Ahora sí van a decir, hoy me quiero casar, no sé, ya me gusta Julano, me gusta Sultana, no sé. No te quedas, amores. Eso dejémoslo en una plática para después. Pero, pues, hay veces que tenemos más sueños. El sueño de crecer, llega el sueño americano, no sé, pues, para algunos que han tenido la dicha de ir a Estados Unidos, llega el sueño americano. Pero, pues, ahí la llevamos. Conocimos a Cisay, llegó Cisay, gracias a mi cuñada, a Araceli Sánchez, triple diamante de esta gran empresa. Llega y nos presenta lo que es esta gran empresa. Cosa que para uno, pues, hay que aprovechar. Cuando te presenten esa oportunidad, aprovechala. Si hoy vienes como invitado, llévate algo. Y aprovecha a estos grandes líderes que te vienen y te platican lo que es este negocio. Yo, cuando acompañaba a mi esposa a trabajar, porque, pues, créanme, para mí es algo que me puse en el lado machista. Dije, este negocio es para mujeres. Cuando él, pues, y yo nomás se la veía que entraba, salía, entraba, salía, entraba, salía y así andaba la mujer. Bueno, yo tenía un trabajo tradicional, trabajaba en una tienda de pinturas ahí en Yehualica, la cual no me canso de agradecer, porque cuando yo necesité un trabajo, ellos me abrieron las puertas de su negocio. Y la confianza de un día dejarme a encargado de ese gran negocio. Pero, pues, ahora sí, como dicen, hay que apoyar a la mujer. Ella me decía, y acompáñame. Y yo le decía, pues, ¿a dónde? Tú acompáñame y acompáñame. Hasta que llegó el momento que tuve que tomar la decisión, ¿sabes qué? Yo mi trabajo tradicional se lo agradezco, pero tengo que apoyar a esta gran mujer. Y, pues, para tomar esa decisión, yo le dije, para poder dejar ese trabajo tradicional, tengo que ganar más de lo que me da mi trabajo tradicional. Y así fue, pues, ella me apoyó mucho con el rango bronce, plata, oro, hasta que se llevó el rango rubí. Y ya le dijo, ahora sí, ya tienes tal rango, ¿cuándo dejas tu trabajo? Le dije, yo, pues, puedo dejar mi trabajo hasta que pueda mantenerse, porque, pues, hay veces que, como dicen, unos trabajan más, otros, de repente, dicen, saben que ese negocio para mí no es. Pero, pues, uno tiene que seguir intentándolo y luchando día a día. Pero, pues, así fue. Tomé la decisión en septiembre. Y yo le dije, pues, llegando en diciembre, si por algo no se cae este rubí, yo dejo mi trabajo tradicional. Y así fue. Se mantuvo ese rubí, gracias a un gran equipo de trabajo, que de verdad, como dicen, no nomás es uno solo. Es un gran equipo de trabajo, que a lo cual le agradezco. Que gracias a ese equipo y a este gran trabajo, que hay veces, como dicen, dejamos a la familia, dejamos al esposo, o dejamos a la esposa, ya dependiendo de él, o quizás ahí, pero bueno. Pero así fue. Yo tomé la decisión, me salí de trabajo y a echarle ganas. Y gracias a Dios, hasta hoy, hemos estado trabajando juntos de la mano. Cambia tu mente, cambiarás tu vida. Pero, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar esa mente? Este, para mí, pues, ha sido un gran de los retos, de verdad. Ya que, como les digo, pues, yo trabajaba, tenía un trabajo tradicional. Ahí no tenía que ver con los años, ahí más bien era la radio para pasar el día. Este, pues, de libros también al igual. Pues yo, cuando yo, digamos, todo así, nomás tengo la secundaria terminada. Y no me da vergüenza decirlo. Estoy muy orgulloso de lo que soy y de lo que me soy, que yo tengo. Pero, pues, no tenía el hábito de la lectura. Cosa que decía uno, pues, ahora sí, como dicen, un libro que me va a enseñar. Pero, yo te invito a que te pongas a leer un buen libro. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a estar cambiando. Bueno, quizás, para a veces, cambiarte ese chip que tiene uno, a mí que me va a decir un algo, pues, sí, para ello le está funcionando, a mí que me va a funcionar. Pero, pues, quizás eso es lo que hay que ir cambiando. Este, otra parte importante de lo que me ha estado apoyando y lo que me ha estado cambiando son las escuelas de formación. Para mí ha sido un gran, gran ejemplo todos los ponentes que han estado en algunas escuelas. Estas son parte de algunas de las escuelas a las que yo insisto y de las que me han invitado. Este, está, bueno, tenemos en la escuela, pues, vi que está el equipo de Zacatecas. Está de Jalpa. Saludos. ¡Eh, Jalpa! Jalpa, saludos. Este, también tengo, pues, Tacalbillo. Como también el equipo de Zacatecas. Este, al igual, bueno, no tengo varios para no hacer menos a los demás. Pero, pues, gracias a ellos, este número se ha sostenido. Y gracias al gran apoyo de mi hermano, que también igual para mí, es un gran, gran apoyo. Que, pues, como dicen ahora, sí, él es el que me dice, ponte a leer. Que es el que me regana. A mi cuñada, a Shelly, que es la que me recomienda, ahora ponte a leer este. Gracias, cuñada, por esos libros que, de verdad, son los que me están cambiando. Ejecuto. Listo. Gracias. Pero todo esto, también, yo les aconsejo. Bueno, pues, bueno, pues, no sé si sea bueno dar consejos, o no soy una persona que aconseje mucho, pero, sí les recomiendo. Que apoyen mucho a sus equipos. Que apoyen mucho a sus líderes. Que yo, es a quien les he aprendido. Esta es otra parte de los equipos que tengo. Mi transformación ha sido algo padre. Que, de verdad, ahora sí, como les decía, esta es una de las primeras fotos, no se ve bien, pero, pues, yo soy el chofer, era el chofer resignado, que, como les decía al principio, era nada más el acompañante. Y mi transformación, ahí vamos poco a poco. Bueno, ahí sé un poquito, pero, pues, ese soy otro. Pero, ¿cómo lo voy haciendo a base del sistema educativo? Tú apóyate mucho en el sistema educativo. Si, ahora sí, como dicen, si este negocio lo ves como si era, si es solo para mujeres, no. Gracias a un gran equipo, tengo el doble diamante. Gracias a una gran mujer, tengo el doble diamante. A mi hijo, que lo tengo también como un gran apoyo, que hoy está aquí presente también, es este gran logro que se ha llegado. Mi transformación, ahí la llevo. Creo que, también, como dice uno, no ha sido fácil. Pero, pues, ahora sí, le agradezco a todo, todo, todo el apoyo. ¿Cuál es tu sueño? Yo te invito a que cheques eso. ¿Cuál es tu sueño, el día de hoy? Si no lo tienes, búscalo. Como dicen ahora sí, si no lo tienes, pídelo prestado a un hijo, a un hermano, a tus padres. Porque, a veces, no nos damos ese tiempo de soñar. Yo te invito hoy, que no te vayas con ese compromiso, de que te vayas con ese sueño. Yo, para mí, el gran equipo que he hecho con mi esposa, que es la que me ha estado impulsando día a día, que es la que me mueve día a día, que es la que me metió los audios desde las 5 de la mañana. Porque, de verdad, que tengas una máster, que es la que te despierta a las 5 de la mañana con los audios, ya desde que te lo está poniendo ahí, ya desde que dice ahí, conscientemente te lo está aplicando. Porque yo, la verdad, me gustaría un día grabarla, pero un día la voy a grabar para que vean que no es mentira. Porque son las 5 de la mañana y ella ya cuando menos acuerdas, ya se oye. Y digo, esta mujer no duerme. De verdad, para mí, mis respetos. ¿Por qué? Porque ya se está preocupando por otra gente. Por lo que dice así, no le importa que no se dé mi línea, yo te voy a apoyar. Son las 5 de la mañana y ya están mandando sus mensajitos. Ya te están mandando ese audio que para ti te va a caer. Hay veces que yo le digo, oye, pues de qué capacidad tienes esa mente. De verdad, yo le digo, ya mi memoria ya dio al tope y ella, pues, ay, está buscando ese audio que te va a recomendar. Y de verdad, Andrea, mis respetos, de verdad, qué gran capacidad tienes. Yo les pido un aplauso, por favor. para mí. ¿Puedes escuchar un buen audio que digas, estoy pasando por esta situación? Arrímate y dile, ¿cuál audio me recomiendas? Ella te va a decir cuál. ¿Y de qué hora lo hago? Porque de verdad tiene esa gran capacidad. Desde hoy estoy orgulloso de lo que me he transformado. Quizás no soy la persona todavía que quiero ser, pero yo te invito a que no dejes el sistema educativo. No quiero ser repetitivo, ¿verdad? Pero, apóyate mucho de los libros. Tal y cual también, pues, hoy me voy a encargar de esto. ¿Quieres un buen libro? Apóyate con mi triple diamante, con mi hermano Rubén y con mi triple, y con mi, bueno, también con mi triple amor. Andrea, ellas son unas masters de verdad de todo esto que han logrado y de lo que están haciendo conmigo. Así me veía yo. Decía, híjole, hace poco le dije a mi cuñada, ¿qué es lo que ves en mí? Y ella me dice, al igual que mi esposa, no sabes el potencial que te eres. Le dice, no, nada más, vete al espejo. Y yo les digo, pues, ¿dónde lo tengo? Yo no lo veo, yo no más me veo a mí. Le dice, no, pero tienes que creértelo. Y yo les digo, no, pero pues, dímelo, ¿qué es lo que tú ves en mí? Y ellos me arrepenten, vete al espejo. Hay veces que uno no cree en uno. Que uno dice, pues, es que, este negocio, bueno, ahora sí le voy a ser sincero. Cuando llegó un tiempo, llegó ese rubí, ahora sí, este, ese es otro, el otro que, en su momento, iba a abandonar a esta empresa. Pero, ¿por qué? porque no había ese potencial. Ya, si no tenía ese sistema educativo, mi esposa y yo, estábamos chocando mucho. y pues, ahora sí, gracias a Dios, la oportunidad, próximo mes, vamos a costar, 20 años, de compartir, y ya la vida juntos. Y, duramos 18 años, trabajando, nuestros trabajos tradicionales, y al estar compartiendo, ya día a día, estar viajando, y pues, ahora sí, como dicen, cada cabeza en el mundo, estábamos chocando, pero porque una persona, se estaba educando, y una no. O uno, quizás, se le ponía más atención, a una televisión, o decía, esto ahí, me toca ir al fútbol. Y ahí, en esa forma, de no educarse, es donde estaba chocando, yo mucho con ella. Y ella me decía, es que tú debes de aplicarte, quizás, se le da más importancia, a la televisión, que a un libro. Pero, poco a poco, va uno cambiando ese chip. Había veces, como les había comentado una vez, en un seminario, yo prefería llegar, y agarrar el control de la televisión, era más fácil agarrar, y aprender la televisión, que agarrar un libro. Y ahora ya, dejamos ahora sí, el control hasta la orilla, y un libro, más bien, a un lado de conmigo, en mi burón. ¿Por qué? Porque si no, tenemos ese sistema, pues, nunca vamos a cambiar, y vamos a hablar. Un libro que me cambió mucho, que sí me gustó recomendar, y hasta la fecha, gracias a mi doble diamante corona, me dijo, ¿cuál es? Fue Acres de Diamantes. Ese fue el que me cambió un poquito, mi mentalidad, porque de verdad, hay muchos libros buenos, pero ese fue uno de los que a mí más me encantó, y de los que más empecé a leer. Que quizás, hay veces, andamos buscando en otro lado, como les decía hace ratito, que si no buscamos en un domingo. Primero hay que buscar en un domingo, para poder hacer otras cosas. Como les dije hace rato, las escuelas de formación, el ser invitado a una escuela, quizás es uno de los miedos que más, que hay veces que dicen, ¿qué les voy a decir? Digo, soy nuevo en esta industria, nunca había escuchado de esto. Le dicen, ¿pero qué es lo que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha transformado? ¿Qué es lo que te está transformando? Pues el sistema educativo. Busca tus sueños. Quizás para mí, es algo, que estoy poniendo día a día, porque el otro día estaba escuchando un audio, ¿cuál es tu sueño? Primero decía, pues mi sueño sería, llegar a un diamante corona, pero hoy primero quiero soñar, en llegar al triple, porque primero tengo que llegar al triple, para poder soñar, al diamante corona. Y así te invito a ti, si tú quieres llegar a algún rango, sueña al más, al que esté más próximo. ¿Para qué? Para que se pueda soñar al siguiente. Porque primero hay que dar un paso, para poder llegar al otro. Hace unos meses, se me dio el doble diamante, como les dije hace rato, a un gran equipo, a un gran equipo de trabajo, que de verdad me ha apoyado demasiado, que se dio en noviembre, que quizás muchos pusimos de pretexto, está la pandemia. Ahorita ya, se está premiando, se premió un diamante, que a pesar de que estuvo la pandemia, hasta la pandemia se ha llegado. Nunca, eso es lo que yo te invito, que ames. Que quizás, para muchos van a decir, que es lo que te da, pues el tiempo con tu familia. Yo disfruto mis hijos, disfruto a mi esposa, disfruto salir con mis hermanos. Y hoy, gracias a mi hermano César, también igual, se dio tiempo, para estar hoy aquí conmigo. Que ya otras veces, ya había acompañado a mi hermano Rubén, pues hoy se dio la oportunidad, de venir de Estados Unidos, para estar aquí hoy. Gracias hermano. Uno de los grandes ejemplos, que, creo que sí, nos dieron nuestros padres, es siempre la unión. Hoy sí, pues ahí, disculpen, si ya somos huérfanos, a esta edad, nuestros padres ya partieron. Pero, pues creo que, la mejor herencia fue esto, la educación que nos dieron, y la unión. Y creo que lo mejor, que me ha dado, es tiempo con mi familia. Que quizás, para muchos van a decir, que es lo que te da, pues el tiempo con tu familia. Yo disfruto mis hijos, disfruto a mi esposa, disfruto, salir con, con mis hermanos. Y hoy, gracias a mi hermano César, también igual, se dio tiempo, para estar hoy aquí, conmigo. Y otras veces, ya había acompañado a mi hermano Rubén, pues hoy se dio la oportunidad, de venir de Estados Unidos, para estar aquí hoy. Gracias hermano. Uno de los grandes ejemplos, que ahora sí, nos dieron nuestros padres, es siempre la unión. Hoy sí, pues ahí, disculpen. Si ya somos huérfanos, a esta edad, nuestros padres, ya, ya partieron. Pero pues, creo que, la mejor herencia, fue esto, la educación, que nos dieron, y la unión. ¿Por qué? Porque ellos, están en su momento. Si hoy, uno de tus socios, no quiso venir, pues, se pierde, de este gran evento. Pero hoy, que estás todo aquí, aprovecha, a lo máximo, de verdad. Te invito a que veas, estos grandes líderes, que están aquí, en las mesas del frente. Como les dije hace rato, quieres un apoyo, y creo, te van a mandar, el mejor apoyo. Así que, esto, todo es, todo de mi parte. Nos vemos en Diamante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!